No pendejos, esta está brutal Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugandor Crítico Y estamos en la reacción y crítica al capítulo El capítulo número 54 De nuestra telenovela favorita de todos los miércoles Bruto Borutito Viver Así que antes de empezar con esta telenovela Quiero mandar saludos a mis muy, pero muy, pero muy, pero muy Me olvidé agua, tengo que ir por agua Gracias, gracias por esperarme la verdad ¿En qué me había quedado? La verdad, mi muy, pero muy Requete pendejos amigos de YouTube Facebook y Twitter A Madeleine Márquez Y genial imagen de la familia del emo Y saludos para todo Puno A Justin Gómez Y aquí tienes, aquí tienes tu saludito pendejo A Ana Pinedo Y claro, que viva el Boruzara Lo bueno que en este arco no hay Boruzumi No hay Boruzumi para nada Iyakara da Hinata se excitó cuando vio a Sasuke ¿Qué? ¿Qué? Wow, realmente hay personas que solo quieren ver arder el mundo La semana pasada Naruto sí se pasó en la raya O sea, se pasó en la raya ¿Qué? ¿Todavía sigue ahí el emo? Ok ¿Está poniendo orden el pendejo? No puedo creerlo Esa escena es tan, tan, tan surrealista Ahora sí se fue el emo Naruto Me decepcionas, me decepcionas bastante Maldito desgraciado, basura Es que se hizo odiar, o sea No me jodas, son unos pinches exámenes Chunin Pero miren ese reencuentro Naruto Deberían abrazarse esos dos Lo troleó a Shigamaru Tranquilos todos, tranquilos todos Solo espero, solo espero que esta lucha dure Dure casi la mitad del capítulo Solo eso te pido Solo te pido un milagristo, nada más Los buenos tiempos Los buenos tiempos Ahora sí se vienen los Chidori, pendejos Kinshiki, Kinshiki Pendejos, animación Full HD, 3D, 4K Mínimo Mínimo ¿Ok? Ok, pendejos No, pendejos, esta, esta brutal Esta requete brutal Pero miren esa animación, pendejos No, el emo, el emo Con la espada es impresionante No, pero si Momoshiki entraba a la batalla Si lo destruían a Sasuke, lo destruían Wow, pendejos Pero miren nada más No, esta pendejada tiene que durar más Tiene que durar más Y la banda sonora No se queda atrás No, ya, ya no puede más No, no te vayas No te vayas Daba, daba para más esta lucha Ok, fue, fue tremenda la lucha de Sasuke Kinshiki Corta, pero muy buena Debo verla otra vez Ahora bien La animación Wow O sea, no sé si fue lo mismo que la película Tendría que verlo nuevamente Pero la animación de la lucha estuvo igual a la de la película O sea, la misma calidad Por eso tengo miedo que sea la misma No digas eso, Naruto No debería ser Hokage O sea O por lo menos debería dejarle toda la chamba a Shikamaru O contratar a alguien más Me gusta, me gusta cuando Boruto sufre Es un presumido Pero en esta estoy a favor de Boruto Tiene que darle unos golpecitos a Naruto Wow No solo es fuerte, es súper fuerte Sasuke-san Y así Boruto Empieza su camino para convertirse en un emo Prepárate Kawaki Prepárate pendejo Lo dice Lo dice Porque él ha faltado a varios cumpleaños de Sarada O sea, Sasuke no tiene cara para responder eso No tiene cara Está completamente enamorado de Naruto Hasta lo recuerdo en su hijo Pendejos Siento un tremendo déjà vu Siento un tremendo déjà vu Konohamaru Lo está jodiendo en la madrugada Ok, esa es la casa de los Sarutobi Lo recuerdo por la película de Telaz Muy bien Konohamaru Muy bien por ti pendejo Tiene que ser el octavo Hokage Santa madre de Peña Nieto Que tiene que serlo No te preocupes Konohamaru Algún día vas a ser su tío Solo imaginen Esa mezcla de Hyuga con Sarutobi Solo imagínenlo nada más Yo no diría que ya sería de rango A Porque Boruto lo domina súper fácil Lo va a dominar súper fácil Pinche cara del mal Dale Dale, dale Lo que pasa es que Saki no tiene otro lugar donde ir Uy, uy Sakura Sakura La van a poner al día No puedo creerlo No, no Sakura hoy va Va a disfrutar No puedo creerlo Sakura va a disfrutar muchísimo esto Vaca 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 ¿Dónde coño se ha ido Hinata que demora tanto? No lo sé No lo sé ¿Qué está pasando doctor García? ¿Qué está pasando? Me he vuelto un mal pensado No, ya no hay Toneri por ahí Así que tranquilos Ya entendió el truco Muy bien por Boruto Bieber Pero todos sabemos que sigue Y Naruto se demoró varios capítulos en hacer esa pendejada Me gusta cuando ponen esa banda sonora Es ser el viento Bueno, así se llama Pero es la versión instrumental Wow, Sarada sí que los toquea al Boruto Mira Neji, mira Neji Mira a tu sobrinito pendejo Es un pinche genio como tú Para abajo, para abajo Boruto se desespera súper fácil el pendejo Es que es un vago Hasta la misma Sarada lo reconoce Es un pinche vago Es como si Sasuke fuera a entrenar a Neji Pero Neji sí era bien, pero bien Era un genio, pero se forzaba Bueno, se supone que Katatsuke Katausuke ya es un villano Pero miren, miren esa mirada diabólica pendejos Pendejos Y se va a lo fácil el Boruto Bieber Ahí mete la pata en grande Su mamita Yo quiero ver que las luchas sean más extensas En el arco, bueno, en el arco Chunin Ya se dio cuenta Sasuke Se dio cuenta que está haciendo trampa Es súper obvio Naruto está todo cochino Todo este Todo cochinito Pero Boruto no Es que Sasuke quiere ver a Boruto en Naruto Maldita sea O a Naruto en Boruto ¿Qué estoy diciendo? Ya se dio cuenta Sasuke Acabó Wow, eso fue rápido Los capítulos cuando son bien interesantes Pasan súper rápido, en serio Gara Oh Uy, a mí se lo van a agarchar No vi Que hasta el otro pendejo también Ok, esa escena me recordó bastante la película Espero que no estén reutilizando escenas Herramientas científicas ninjas Bueno, pendejos Hoy probablemente haya estado diciendo Una que otra tontería En la reacción y crítica Lo que sucede es que Tuve otra parálisis de sueño Una pendejada que parecía un Pikachu Me estaba aplastando de a pocos Pero esta vez no me asusté tanto Como la primera vez que me pasó esta pendejada Esta vez empecé a reír a lo loco Y pendejos Pasó así de simple Pero igual Sigue acá en mi cabecita esa pendejada Ahora enfocándonos sobre este capítulo de Boruto Viver Ya pendejos No le metan relleno Que sigan así pendejos Que sigan de esa forma Me gusta que estén extendiendo esto Como dije en la película Tiene un tiempo limitado Y había cosas que no podían extenderse Pero aquí en el anime Si pueden hacerlo Por ejemplo tenemos a Sasuke poniendo en control A la familia Uzumaki En serio Sasuke tiene los pantalones Los pantalones que no tiene Naruto Y para mi lo más importante fue la lucha de Sasuke con Kinshiki Ahora bien la animación me pareció tremenda Tengo miedo que esta escena haya sido la misma que la película Porque me pareció una calidad igual pendejos Así que espero que no estén reutilizando las escenas Solo espero eso Eso si la lucha de Sasuke y Kinshiki fue corta pero concisa Tuvo una muy buena animación Una muy buena secuencia de acción en el tema de la espada Con el tema de esa especie de hacha Con la cual atacaba a Kinshiki Muy buena pendejos Y sobre el entrenamiento de Boruto Borutito Bieber fue igual de corta que en la película Para ser sincero Solo que aquí duró un poquito más Boruto Bieber es un genio Como ya lo dijo Kakashi Pero es un genio vago Como lo está reafirmando Sarada Así que espero que el personaje de Boruto Bieber Crezca un poco más aquí en el anime Que en la película Porque aquí va a ser un poco más extenso Así que a este capítulo yo le voy a poner sus 4 estrellas Avanza bastante la trama Tiene una muy buena banda sonora en el entrenamiento de Boruto Bieber Y además tenemos el Sasuke vs Kinshiki Una muy buena lucha pendejos Así que pendejos No se olviden darle su manito Su manito arriba al video Comentar que es lo que piensas sobre este capítulo ¿Colmó tus expectativas el Sasuke vs Kinshiki? ¿No las colmó? ¿Crees que debió haber sido un poco más extensa esa parte? ¿Crees que Boruto Bieber es un pinche vago? ¿Y a dónde crees que se haya ido Hinata? Ese es el misterio del pinche capítulo Y tampoco te olvides compartir este video en toditas Pero toditas tus redes sociales Soy JuanDorCriticom y nos vemos Nos vemos Por favor, por favor Esta vez, esta vez que tenga un buen sonido Nuevamente pendejos Espero que haya habido un sonido Porque si no Me habré visto como un completo idiota Y a eso llamo yo Una muy, pero muy chingona lucha Pero es que mírenlo Pero es que miren esa calidad, pendejo Miren esa pinche calidad ¿Y a qué?